Queridos amigos, estamos el día de hoy acá en mi apartamento en Berlín porque tenemos unos invitados muy especiales. Se trata de Juan y Silvia, médicos argentinos que se están reconociendo como profesionales acá en Alemania de la mano con Paverata. Silvia, Juan, bienvenidos a Paverata, bienvenidos a Berlín. Muchas gracias Jorge. Gracias a ustedes por la entrevista y gracias a ustedes por su tiempo. Cuéntenme un poco, ¿cómo se han sentido? Hasta ahora nos sentimos muy bien. El hecho de estar acá ahora haciendo este proceso de la mano de alguien que ya tiene experiencia en Alemania, una experiencia considerable. Y este tipo de asesoría te hace sentir más cómodo, es más llevadero el proceso y el liderazgo llevado a cabo por alguien que conoce es más fácil para nosotros y mucho más orientativo. El hecho de estar acá en Alemania y estar todo el tiempo asesorados por vos es algo que nos hace sentir cómodos, como te dije, y nos hace sentir que es más fácil el proceso. Y para eso estamos nosotros acá, para hacerlo más sencillo para ustedes. Ya sabemos el engorroso, complicado y burocrático que puede llegar a ser Alemania. Y bueno, nosotros estamos acá para asesorarlos en español y que ustedes sepan lo que están haciendo acá en Alemania. Silvia, apenas nos vimos hace dos días cuando fuimos a sacar unas copias certificadas en el notario. ¿Cómo te has sentido en Alemania desde entonces? No, muy bien. La verdad es que súper acompañada por tu parte. Y también lo importante es que estábamos acompañadas desde antes a través del correo electrónico, de una conversación por WhatsApp, para saber todos los pasos que teníamos que seguir y que estén todos los papeles correctamente para, bueno, extraerlos y que pueda iniciarse este proceso de la mejor manera. De la mejor manera, ciertamente. Ahora, una vez acá en Berlín, es primera vez que están acá, ¿no? Es la primera vez. ¿Y por qué han tomado esta decisión? Son médicos argentinos, están trabajando ahorita en Arabia Saudita, según tengo entendido. ¿Por qué tomaron la decisión de Alemania? Bueno, creemos desde el punto de vista profesional que Alemania, no solamente por la reputación que tiene, sino por el conocimiento de que Alemania es uno de los países donde se practica medicina de primer nivel. Estamos hablando de un país que aporta mucho a las sociedades y a las asociaciones científicas de Europa. Y todos los lineamientos y las guías que se labran aquí sirven como parámetros para desarrollar una medicina, como decía recién, de primer nivel. Entonces, para una persona que quiere continuar su formación en medicina, que quiere trabajar y desarrollarse y desempeñar sus actividades como médico, Alemania es uno de los países que se encuentra haciendo una competencia sana con los países que desarrollan una medicina de primera calidad, como Estados Unidos, como Canadá y otros países que están en esa categoría. Y una cosa de ustedes que me sorprendió muchísimo cuando los vi es que son jóvenes, ¿no? Han tomado esta decisión jóvenes con mucho tiempo de anticipación. Normalmente nosotros vemos los papeles, los documentos, los currículums y no sabemos bien la cara de la persona, ¿no? Pero cuando te das cuenta que gente joven está haciendo estos procesos, que quieren homologarse, reconocerse en Alemania y venirse para acá, es bonito, la verdad. Sí, la verdad que fue una idea de los dos, bueno, decidirnos por Alemania, por más que tengamos la dificultad del idioma, nos pusimos como objetivo a aprenderlo. Y bueno, la iniciación de estos papeles lleva, sabemos que lleva un proceso, que somos jóvenes y esto nos da la posibilidad de poder hacerlo. Y tener, bueno, paciencia hasta que los papeles salgan y poner la mejor pila para... Ir avanzando de la mejor manera. Pero no hay avanzar en esto, ¿sí? Ahora, ¿por qué han tomado la decisión de hacer este proceso de la mano de una empresa privada como la nuestra y no de hacerlo por su cuenta? Bueno, creo que eso tiene que ver, como te decía recién, que conociéndote a vos, sabiendo de tu trayectoria y de nuestra parte no saber o estar trabajando, estar haciendo otras actividades y querer continuar con nuestras actividades como profesionales, nos ayuda mucho a ser una persona que tiene esa trayectoria, que tiene la experiencia y que conoce los procesos y que hay que hacer, como te decía recién, poniendo esta tarea a liderazgo tuyo para que nos guíes y desarrollarlo de una manera fácil y que fluya, que sea llevadera. Y hablando de este tema, entonces, ¿cómo se han sentido con nuestra asesoría, con nuestro apoyo, con la comunicación, con todo el equipo de trabajo? ¿Cómo se han sentido de parte de Paverata y el trabajo que realiza para ustedes? Creo que muy bien, lo hicimos, como lo has dicho, estábamos en Arabia Saudita, bueno, ya lo empezamos en Argentina, que nos han pedido papeles, tuvimos también algunos inconvenientes, como el certificado de Wood Sanding, que tardaba en llegarnos, pero que lo logramos pedir y bueno, lo pudimos traer y bueno, todo de eso se encargaba a Delis, recuerdo, que nos mandaba el mail, nos avisaba que habían vencido las fechas, que teníamos que volver a pedirlo, o sea, nos sentimos súper acompañados y nos pareció que se manejara de una manera muy seria, controlando cada cosa que teníamos que traer realmente para poder iniciarlo de buena mejor manera. Claro, poder delegar, poder delegar, poder delegar esta tarea de que nos guíen para hacer el proceso es algo muy cómodo, confortable, me hace hacer todo mucho más llevadero, así que estamos muy cómodos. Ciertamente nosotros también estuvimos del lado de ustedes, nosotros también fuimos migrantes, bueno, lo somos todavía, pero también empezamos. Y la idea de Paverata es poder facilitar al profesional la llegada a Alemania. Sencillo, Alemania necesita mano de obra calificada, necesita médicos, profesionales, enfermeros, ingenieros, bien, y nosotros estamos acá para apoyar a todo ese talento latinoamericano que quiere venirse al país y trabajar como profesionales, que vengan por la puerta grande, que trabajen dentro de sus carreras y como profesionales. Ahora, ¿qué le dirían a todas estas personas o le recomendarían a las personas que están en Argentina, sus colegas o los conocidos, los médicos latinoamericanos que impulsen su carrera en Alemania? ¿Qué le diríamos? Bueno, creemos que Alemania es un país con, no solamente desde el punto de vista profesional, que va a ayudar a cualquier profesional de los profesionales que vos has mencionado, a continuar su carrera, a seguir formándose, tanto de nuestra edad que apuntan a seguir formándose, sino también aquellos profesionales que por ahí ya tienen una edad, se encuentran en otras edades, se encuentran entre los 50, entre los 40 años y están buscando un lugar para sentarse, para continuar desarrollando actividades en familia o actividades de formación para los hijos. Es algo, es un país que creo que tiene un desarrollo de ese nivel muy bueno y es muy bueno para familias. Sinceramente estamos en un primer mundo y bueno, que confíen para iniciar el proceso, si no pueden hacerlo por su cuenta, que confíen en una empresa, en delegar esta parte, que por ahí es un poco engorrosa cuando realmente como médico o en otras profesiones, donde estás tenés muchas actividades, muchos compromisos. Y es que ciertamente dices algo allí, un punto muy importante que vemos con las personas que nos contactan. Muchas veces estamos en Latinoamérica y tenemos desconfianza porque no sabemos si quien está del otro lado es real. Lo puedes ver por las redes sociales, pero no todo lo que ves en las redes sociales tiende a ser real. Hay muchas cosas subjetivas. Entonces hay muchas personas que nos preguntan, oye, pero ¿cómo hacemos para saber realmente quiénes son ustedes? Que Paverata es real, que nosotros somos una empresa constituida en Alemania, que somos un tipo de empresas, que no es Jorge Pineda, sino es una empresa como tal que está acompañando, es un equipo de trabajo que está allí para con ustedes. ¿Qué le dirías a estas personas que de verdad a veces no tienen la confianza y está bien, porque los entiendo desde Latinoamérica, yo también latinoamericano que soy, uno tiende a ser muy desconfiado, pero que se pregunta todavía, ¿es real Paverata? O sea, ¿esta empresa funciona, trabajan de verdad? ¿Qué podrían decirles? Nada, por nuestra experiencia y también de otros conocidos, confiamos mucho en Paverata porque nos han demostrado mucha fluidez a la hora de resolver los problemas, a la hora de hacer los procesos. Ahora que estamos acá, tenemos la anécdota para contar que en dos días tenemos papeles resueltos, que es el inicio del trámite y con mucha fluidez, con mucha calidad profesional. Así que estamos muy contentos con eso. Sin dudas, es una empresa para confiar, así que nada, hay que darle para adelante cuando uno toma la decisión, decir, me voy a otro país, emigro a Alemania, no hay que tener dudas en confiar en ustedes. Y en el caso de ustedes, que todavía los apoyamos aún más, porque estaban en Argentina, no pudieron hacer las copias certificadas en la Embajada Argentina, Alemán en Argentina, en Arabia Saudita también se les hizo complicado, entonces ahora que vienen para acá, hicimos los trámites ante un notario alemán para poder impulsar los documentos y iniciar el proceso desde acá, desde Alemania. La consulta médica que tienen que realizar acá también, todo eso. Nosotros estamos acá, chicos, de verdad, es para ayudarlos y suplir cualquier proceso o cualquier obstáculo que vaya en el camino. La idea con los médicos es que nosotros nos encarguemos del proceso administrativo, que nosotros nos encarguemos de llevar todo el trámite para que ustedes puedan encargarse del idioma y, por supuesto, que nosotros les vamos a apoyar para continuar con todo esto. A ustedes les quiero dar las gracias, de verdad, por esta bonita entrevista y por el tiempo brindado. La tarde de hoy, ya que tenemos cena, nos vamos a cenar. Bueno, de verdad, muchísimas gracias por su tiempo y por estar acá con nosotros, por confiar y para Berata también, para llevar a cabo su proceso y vamos a estar a la orden también para seguirlos apoyando hasta el final de su proceso. Nosotros estamos muy agradecidos con vos, Jorge, con todo tu equipo, porque han estado muy atentos durante todo. Hasta ahora han estado muy atentos, así que nada, las gracias son para vos y para tu equipo, para todos. Gracias, gracias mil veces. Y para ustedes también vamos a estar a la orden, vamos a estar al día a día para responder todas esas preguntas, dudas e incógnitas que tengan acerca de venir a Alemania. Si tienen Alemania como norte, nosotros vamos a estar acá para apoyarlos y que lo puedan lograr con éxito. Muchísimas gracias, chicos. Muchas gracias.